Situada en la provincia de Huelva, en la comarca del Andévalo, encontramos el almendro. Se localiza contiguo al casco urbano de Villanueva de los Castillejos, que conjuntamente les convierten en la segunda agrupación urbana más poblada del Andévalo. El paraje conocido como Peña Maya, situado en la linde norte del casco urbano de El Almendro, consiste en una formación geológica de época cuaternaria, de unos 100 metros de altura y abrupta configuración, proporcionándole un encanto especial a la localidad que, con un trayecto ascendente de sus calles, cada vez más empinadas, queda coronada por esta peña. El Ayuntamiento de El Almendro ha presentado una de las cinco pruebas puntuables a nivel nacional en modalidad olímpica BTT, que no ha podido estrenarse de mejor forma como prueba del calendario del Open de España XCO COFIDIS. Como gran novedad, cabe resaltar que el circuito contó con una prueba más respecto a la pasada edición, y que debutaron como citas el gran premio BTT Villa de El Almendro y la prueba de Caudete. La inclusión de El Almendro en este calendario deportivo ha supuesto un verdadero reto para el municipio, que lleva mucho tiempo apostando por el deporte de la bicicleta, y que lo ha vuelto a hacer con una prueba a nivel nacional. Un evento que, además, se enmarca dentro del calendario de actividades que el Ayuntamiento tiene previsto realizar con motivo de la celebración del 500 aniversario. El gran premio BTT Villa de El Almendro contó con un recorrido de 5 kilómetros y 300 metros. Es un recorrido bastante rocoso, de mucha fuerza por las importantes pendientes que propone, y bajadas cortas que apenas permiten recuperar y que obligan a cuidar mucho la mecánica, por la gran cantidad de piedras que hay. Así explica el coordinador Francisco Javier Macías. Hemos tenido corredores que han estado en las Olimpiadas, corredores que están ahora mismo entre los 30 mejores del ranking UCI, o sea, el ranking mundial, y esos corredores tienen un nivel de exigencia para sus equipos y para su rendimiento bastante interesante. Incluso, no solo en la categoría masculina, sino en la categoría fémina. Hemos tenido una carrera fémina con un nivel importantísimo. La competición arrancó a las 9.15 horas de la mañana, con la disputa de la carrera para cadetes, Máster 30, 40, 50 y 60. Vivieron la prueba con una temperatura de 15 grados centígrados. La carrera en Máster 30 resultaría igualadísima, con victoria tras unos formidables últimos metros para José Carlos Macías, Sport Bici Scott, ante Pablo Garrido, segundo a escasos segundos. José Luis García sería tercero. Bueno, pues la verdad que mejor no podía salir. Hoy había toda la ilusión del mundo, era uno de los principales objetivos, porque era carrera en casa. Y el circuito era espectacular. Ha sido una carrera muy disputada, muy dura, muy agónica. Estábamos 3-4 corredores en cabeza, disputándonos vuelta a vuelta el primer puesto, luchando por entrar delante en las zonas técnicas y en la última vuelta se ha decidido todo, en un mano a mano, entre el líder del Open de España y yo, y la verdad que he conseguido llevarme el gato al agua. José María Guerrero se llevaría la victoria en Máster 40, tras marcharse solo desde la segunda vuelta. Julián Andrada finalizaría segundo y José María Fernández tercero. En Máster 50, el mejor volvería a ser Santiago Madrona, con José Luis Delgado y Manuel Rojo escoltándole en el cajón. Por otra parte, Abelardo Martínez se impondría a Ernesto Gallego en Máster 60. Posteriormente, sobre las 10.30 horas, tomaron el protagonismo las féminas de las categorías Cadetes, Junior, Élite, Sub-23 y Máster. Iniciaron la carrera con una temperatura de 18 grados centígrados. La carrera élite femenina tuvo dos partes muy diferenciadas. Una primera, en la que vimos una enorme versión de Rocío de la Alba García, BH Templo Cafés. Dominadora de la prueba, hasta que, en la tercera vuelta, sufrió un pinchazo que aprovecharía la Estonia Janica Lloyd, Hawaii Express. Para ejercer de líder y amarrar una victoria que refuerza su liderato de la general, Rocío de la Alba García acabaría finalizando segunda y mejor Sub-23, tras un enorme esfuerzo con Lara Lois, subiendo al podio como tercera tras una gran remontada culminada en el último giro. La sensación es genial en el momento. No creo que no puedo ganar la competencia, porque Rocío y María son muy fuertes. El comienzo de la carrera fue muy divertido con Rocío y María. Nos llevamos un poco más fácil, pero en el segundo giro, Rocío se comienza a correr, y creo que ella se ha perdido. En categoría junior, la victoria sería para una intratable Lucía Gómez. En cuanto a las cadetes, la victoria se la llevaría la líder del Open de España, Andrea Pascual. Isabel Borrero se erigiría como la mejor mujer en Máster 30. En Máster 40 Féminas, la victoria la conseguiría Angélica García. Como plato final, se aventuraron los élite Sub-23 y junior masculino, que se disputaron la victoria a partir de las 12.30 horas. Realizaron la prueba con una temperatura de 22 grados centígrados. El gallego Pablo Rodríguez, prima flor, Mondraic, Rotor, tomaba la salida impetuoso y dispuesto a marcar diferencias desde el principio, marchándose en los primeros compases junto a su compañero de equipo, David Campos. Por detrás, al primer paso por meta, rodaba a unos 30 segundos David Rosa. Finalmente, Rodríguez conseguiría la victoria de forma holgada, con Rosa y Campos subiéndose al podio como segundo y tercero respectivamente. Campos sería, además, el mejor Sub-23. Bueno, sabiendo que ya es una carrera durísima, es un circuito con mucho desnivel, con subidas con mucha pendiente, de mucho regular. La carrera junior tendría el mismo devenir que las dos citas anteriores de Copa de España. El gallego Carlos Canal no daría opción a sus rivales, dominando de principio a fin. En el podio, le acompañaron Alberto Barroso, segundo durante toda la carrera, y Jaume Boch, tercero. Desde luego, que vivir esta aventura ha sido una experiencia inolvidable en el Andévalo Onubense, que se consolida como un destino interesante para la BTT. Esta ha sido una prueba dura, rigurosa y técnica, que ha tenido una alta participación internacional. Por aquí han pasado portugueses, franceses, italianos, estonios, polacos y de otros rincones del mundo. Ahora, el almendro descansa de tantas emociones vividas en estas últimas horas. Los ciclistas se quedan con la experiencia y los momentos únicos que han vivido en esta prueba tan exigente. Los ciclistas se quedan con la experiencia y los momentos únicos que han vivido en esta prueba tan exigente.